Muy bien, bienvenido, damas y caballeros. Yo soy Steve Sola, soy presidente del Latin American Training Center, LATC, y hoy día estamos haciendo una breve introducción y lanzamiento de nuestro programa en línea del Global Film and TV Program, o sea, el programa de televisión y cine anual, y es un placer tener a ustedes aquí. Y esta sesión está siendo grabada y va a ser disponibilizada en YouTube, en nuestro canal, y estamos haciendo este lanzamiento en español únicamente para el público latino en Latinoamérica y también en otros países, en España. Bueno, entonces, rápidamente, nosotros queremos hacer una presentación sobre los componentes más importantes del programa. El programa, de hecho, este año va a ser del día 17 a 30 de octubre y va a constar únicamente de sesiones online, pero también algunas partes pregrabadas y otras partes live, en vivo. Este programa, por primera vez, es online, pero normalmente después de 10 años haciendo el programa en Los Ángeles presencialmente, estamos haciendo una excepción este año. El año pasado no hubo programa debido a COVID y nosotros, después de pláticas con nuestros sponsors y otros interesados, decidimos sí hacerlo este año para los participantes en una versión en un formato totalmente nuevo online. Apenas para dar un poco de contexto, este programa sí existe más de 11 años y hemos tenido participantes de todo el mundo, de varios países de Latinoamérica y específicamente de Argentina, Australia, Brasil, Brasil, Camboya, China, Chile, Colombia, Ecuador, Ghana, Japón, Líbano, México, Nueva Zelandia, Nigeria, India, Italia, Pakistán, Filipinas, España, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam. O sea, tenemos realmente un grupo de participantes globalizados y este año también no va a ser una excepción. Está abierto a productores, directores, cineastas, abogados y otros interesados de todo el mundo. Inclusive ya tenemos reservado varios lugares para participantes de Asia. Y estamos abriendo también la posibilidad de participar a través de nuestros socios, o sea, nuestros partners de LATC a través de descuentos especiales. Tenemos, o sea, el programa dura 40 horas total. O sea, la carga horaria total es de 40 horas. Lleva dos semanas de duración con dos opciones de horario cada día. Esto porque sí estamos lidiando con varias zonas y horarios diferentes. Y para poder atender a todos los participantes, tenemos básicamente dos horarios disponibles. Y está todo explicado en el landing page que ustedes pueden accesar también para mirar las opciones que tienen. Entonces, vamos enfrente para ver. Ya hablamos de la estructura y también para mencionar que plataforma que vamos a usar también va a ser Zoom. Entonces, los componentes más importantes que se pueden mirar también en el landing page, se trata de masterclasses con un speaker específico. Son 10 masterclasses y que son acompañados por una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos cinco paneles también de personajes de la industria que son compuestos de tres o hasta cuatro personas de la industria que lleva el panel. También habrá preguntas y respuestas para poder interagir con los profesores o tutores. Tenemos tres reuniones de networking y tres sesiones exclusivas de orientación de LATC, o sea, con los ejecutivos de LATC para hablar de cómo se hace para orientarse en relación al programa y la industria. Ok, próximo. Bueno, hablamos de inscripciones. Se puede efectuar la inscripción directamente online en el landing page. Hay un formato de aplicación que se puede mirar y hay un descuento hasta el 20 de agosto de 10% para efectuar ese registro. Esto es muy fácil, muy directo. También hay un link y un email para la persona que coordena el programa, que es Fernanda Lima, que está disponible para responder a preguntas. Además, nosotros ofrecemos, como mencioné, un descuento especial de 50% para miembros y asociados de las entidades que son partners de LATC, que son ASOCINDE, la Asociación de Productores Independientes de Colombia, CanaCine, la Cámara de la Industria Cinematográfica y Video de México, el clúster de productores de filmantes de la provincia de Mendoza, y también el bufete de abogados CKS. Bueno, seguimos, por favor, en el próximo slide. Bueno, hay que mencionar también que para participar en el networking, que estaría disponible únicamente para los participantes con un full pass. O sea, hay varias opciones de participación, son seis opciones, de hecho, pero la única que permite participar en todas las opciones y también las sesiones de networking es el full pass. Bueno, ahora vamos a pasar la palabra a Kate Lira para explicar cómo funciona el componente de pitching y el preparo de pitching, que sería el pitch training. Por favor, por favor, Kate. Hola, 확인. para hacer su presentación, que le sea más pertinente. Junto con esto, con esta clase, un masterclass, vamos a hacer también dos sesiones de Pitch Prep Workshop. Estos talleres de preparación del pitch ofrecerán la oportunidad de desarrollar y practicar su presentación en un entorno constructivo y de apoyo en las dos sesiones en vivo. Aprenda a asegurar de su mensaje, llega. Y finalmente, todo este trabajo, vamos a tener un Pitch Panel. ¿Qué es el Pitch Panel? Esta es una oportunidad única para hacer un pitch en vivo. Para esto, tienes que enviar un video de tres minutos con tu pitch. Diez participantes seleccionados por un comité especial van a recibir comentarios de expertos de la industria con sede en Los Ángeles en vivo. Entonces, ¿cómo los dos participantes serán seleccionados? Van a ser seleccionados a través de una selección por video pitch de acuerdo con los siguientes criterios. Creatividad y innovación. Inclusión del nombre del participante, género del proyecto y su tema. Habilidad y compromiso emocional con la entrega del participante. Enfoque y claridad. Y potencial de mercado del proyecto. Estos son los aspectos con los cuales van a pulgar y seleccionar los participantes que van realmente participar del Live Pitch Panel. ¿Y cómo será el Live Pitch Panel? Cada persona seleccionada terá un total de cuatro minutos para presentar su trabajo a un panel de reconocidos profesionales de la industria. Después de cada presentación, los panelistas comentarán, harán preguntas y ofrecerán comentarios sobre la presentación de cada participante durante un máximo de cinco minutos. Yo creo que eso va a ser un gran atractivo de nuestro programa este año. Y ahora voy a pasar de nuevo la palabra para Steve. Perfecto. Gracias, Kate. Ahora quisiera comentar rápidamente nuestra política de inclusión y diversidad. Eso es muy importante. El IATC mantiene ya hace un tiempo esa política de diversidad e inclusión. De hecho, el año pasado, o sea, el año, no el año pasado, pero la última edición se hizo específicamente a través de SPCINE, que es la agencia de, de agencia audiovisual de la Municipalidad de Sao Paulo. Un programa, o sea, un programa, una posibilidad de dos becas completas para mujeres negras cineastas en 2009 para participar en nuestro programa presencial en Los Ángeles. Este año vamos a continuar con esa política, no apenas para SPCINE, o sea, para SPCINE, o sea, para Sao Paulo y Brasil, sino para otras entidades. Entonces, habrá tres participantes de Latinoamérica con un, una beca de 100% con la modalidad de Full Program Pass. Y también, cada entidad social, o sea, los partners que tenemos en Latinoamérica, ejerce su propia política de inclusión. Y tiene su proceso selectivo. Igual, ellos tienen también la posibilidad, no solo de beca, pero también de 50% de descuento sobre cualquier modalidad, cualquier una, cualquier de las opciones que están en el landing page. Entonces, básicamente, es la estructura que tenemos este año. Es un programa muy completo con speakers de la industria, conocidos mundialmente, no solo de Los Ángeles, pero también de Europa. Y será un placer recibir a ustedes en este programa completamente nuevo para este año. Así que, podemos recibir preguntas a través del chat, tanto para Kate o para mí. Y estamos también con nuestros ejecutivos Fernanda Lima y Chavo Elillo también en línea. Si hay alguna pregunta, se puede enviarla por chat. Que estamos esperando online, si hay dudas. Y también, se puede, se puede mandar preguntas también siempre por e-mail. Aquí tenemos una pregunta de cómo conseguir una beca. Bueno, la beca, primero hay que hacer una application. Y sería importante hacerlo a través de una entidad partner para poder disfrutar del apoyo de la entidad. Y la beca puede ser 100% del full pass. O sea, sería una beca para participar en todos los componentes y también los networking. Es importante enfatizar que el networking es una oportunidad muy importante para intercambiar ideas con los otros participantes del programa, pero también con los profesores y tutores. Bueno, a ver si hay, aquí hay, aquí hay una pregunta, si se mantienen programas de inmersión en las majors. No sé si significa programas para conocer a los estudios o visitar los estudios, pero igual los speakers y también los, en los paneles, varios de ellos ya trabajaron con los estudios majors. Y ellos ofrecen insights, información de cómo llegar a tener un contacto con algunos aspectos de los estudios majors. Y también podemos, podemos responder a preguntas específicas en relación a eso. Nosotros hemos tenido durante muchos años relaciones con todos los estudios y específicamente a la Motion Picture Association, que es la, es la gremiación que representa a los majors y ahora también a Netflix, que se, se juntó, Netflix se juntó a la MPA hace dos años. Y, y MPA es uno de los apoyadores del, del programa nuestro ya hace mucho tiempo, específicamente en relación a, a participantes de Asia, de Europa y Latinoamérica. Y no sé si hay alguna pregunta sobre el pitching y el proceso de pitching y, y cómo participar. Es una especie de concurso de, donde se va a seleccionar 10 participantes al final del pitching. A ver, quisiera mencionar también que nosotros tenemos básicamente un límite de participantes de full pass, porque si no, eh, es difícil, eh, es difícil manejar el programa. Así que tenemos, eh, 26 grupos para el full pass y tenemos ya 12 completos, confirmados de Asia, de varios países. Ah, la información de fechas está, está todo en el website y la fecha para, ah, el final del early bird, o sea, el descuento, es el, en agosto. Así se puede ver aquí. Ah, aquí está pasando, se puede ver. en las fechas hasta el 20 de agosto es el final del Early Bird, o sea, con un descuento de 10%, hasta el 20 de agosto. Y el 17 de septiembre es el periodo final, es la fecha final para recibir las aplicaciones. Aquí también se puede mirar online, aquí es un una vista del horario tentativo, del schedule. Esto porque nosotros no podemos confirmar exactamente todos los datos de los speakers hasta dos semanas antes del programa. ¿Por qué? Porque hay muchos productores y tienen sus compromisos y tenemos fechas tentativas para todo en este momento. Y como se ve, se puede abrir cada día, tocando en cada sección para ver el contenido del día. Bueno, hay una pregunta de partners. Los partners que mencionamos son en México, Canacini, en Colombia, Astro Cinde, en Argentina, es el clúster de la provincia de Mendoza, es un grupo de productores. y en Brasil también, en Latinoamérica, se cree que es un bufete de abogados. Y S.P.Cini también es un apoyador del programa. A ver si hay otros, otra pregunta. A ver si hay otros, otra pregunta. También podemos recibir las preguntas en cualquier momento. No tiene que ser necesariamente ahora durante la presentación. Se puede enviar un email para nosotros, para responder preguntas en cualquier momento. Aquí hay una pregunta sobre los costos. Está todo en el landing page. Como son varios componentes y seis opciones, aquí está pasando, aquí se ve los costos. Bueno, si no hay más preguntas, nosotros vamos a terminar nuestra presentación en español hoy día y haremos también presentaciones en inglés y portugués más adelante. Ha sido un placer conversar con ustedes y esperamos su participación en el programa este año. Gracias por ver el programa. Muchas gracias. Gracias.